Si voy a ir de aquí, no acabo de decir que todos ellos van a ir. Se te va el camión, mamacita. Se te va el camión, me llevo el cincuento. Si te vas a rechazar, si te vas a rechazar el precio, vámonos. Se canta. ¿Sabes qué? No tiene caso. Porque mi Uber me está esperando para llegar. O sea, chingada tu madre, ya vete, me quiere. Ya vete, mamacita. Nos vemos, pinches Donateco, guay. ¡Adiós! ¡Bájate! ¡Aguájate! Hazlo para allá. No quieres siempre las manos, hazlo para allá. ¡Bájate! ¡Ese bate! ¡Ese bate! ¡Ese bate! ¡Ese bate! ¡Ese bate! ¡Puede ser suficiente, pero bájate! ¡Bájate! Aquí te estoy esperando. ¡Así, que lo hace! No esperamos más. No esperamos más, mamacita. Te callas o qué culero. No esperes nada. Vamos quemando algo. Que sea de falafo. Así como tengo huevos, tengo varios, mamacita, también. Y arriba gratis knife. ¿Qué quieres ni más? Señor, déjame espacio libre porque ya me quiero meter. Me estás parando el Uber. Me ha quedado. Ya está 8 y media. No vas alcanzando esta corrida. No, 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 no. No, no, no. No me escuchas pedo, nada más. Soy originante, no, ni choc. No quiere terminar ustedes. Vaman y se iba ya. Vamos, ven. Eso. No, esta perra es la loca, es la borracha. Señor, ya me quiero meter a la talla, por favor. No, la talla. No, no la tengo. No, estaba chingando que se aguante. No lo haga. La digo las botas, mata perros, culera. Bájate. Súbete, te invito a que te subas. Te invito a que te subas. Te invito a que te subas. Estaba chingando. A ver, señor promotor, ¿usted qué dice? ¿Usted qué dice? Este es el de los que nos trae. Aquí, aquí el que paga manda, usted manda. ¿Qué hacemos? No está programada, ya no está programada. Entonces, no quiere. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bájate. Nos vamos a partir la madre, pero cuando yo quiera, mamá. Cállese cabrón, cállese pinche prieta, cállese cabrón, te voy a seguir de todos de la manera. Vamos poniendo fecha. Estoy de frente, no es miedo, pero no hay que darle lo que la gente te pida por punto. Vamos poniendo fecha cuando lo quisiera. Nos vamos a partir la madre como debe de ser. Como quiera, como quiera. Te dije Israel Bala que acabamos de ver algo impresionante, te dije yo vi a alguien conocido entre el mismo público y era Aradia Bartók, que venía a intervenir en la lucha del mismo Gladys Knight, pero no pudo intervenir en la misma lucha, pero parece que esto va a llegar más entre Gladys Knight y la misma Aradia Bartók. Ahora sí, pues bueno, me quedo sin palabras, Daniels, porque claramente Aradia no sé qué pensar de ella, si fue con intención de esperarlo ahí entre el público al finalizar la lucha o incluso como muchas veces les daba la situación, a mediados de la lucha entrara. Pero bueno, ahora sí que eso quedaría en boca en boca. Esperamos que no sea así, pero ahora sí que qué se puede hacer, ¿verdad, José Daniels? Y a todas las personas que nos están viendo a través de Lucha Libre CL11, Arena Tunatecas, que pues que no se despeguen de esta rivalidad porque próximamente van a haber más cosas y qué más, ¿no? Viven la lucha en vivo y también las transmisiones que vamos a vivir aquí a través de Lucha Libre CL11 todos los martes, donde vemos que está ingresando el abuelo pasito a pasito. Así es, ahora sí que estamos viendo al abuelo que anteriormente lo habíamos visto aquí en el mismo lugar. Veamos cómo tan solo llega con esa sensualidad, con esos pasitos que no los tiene casi nadie aquí en este mundo. Pero ahora sí que, pues bueno, mi buen José Daniels, vamos a ver este pequeño resumen que se llevó, que pues bueno, esta lucha que vamos a ver a continuación. Este abuelo que por momentos anteriores en este resumen que vamos a ver en esta lucha donde vemos que quería perrear pero vemos que el abuelo viene con todo. Da un chocolate y va a agarrar el mejor ánimo. Ah, carajos Daniels, espérate, es que él ya no conoce el perreo, a lo mejor no sé, Chuntaro Style, ¿no? O bueno, quién sabe. Ahora sí que iniciamos rápidamente con estas acciones, estamos viendo cómo el vagabundo llega de la manera tan inesperada para poder así castigar esa pierna, pero Abaddon tan solo llega para ayudar a su compañero. Sí, creo que sí, en este resumen que estamos viendo, inmediatamente el vagabundo lleva a Black Bolt con ese tremendo palanca. Palanca ahora sí vemos que Inmediatamente lo tiene tratando de llevarse a la lona, ese enganche y otra vez Abaddon acaba de impedir. Ahora sí que Abaddon está al tanto de todo pero tan solo se quedó corto, se quedó bastante ciego, no debió voltar hacia otra parte de seguro. Se le antojaron unas papas o vio a una muchacha y así es como tan solo está pagando las consecuencias. Abaddon al parecer le está pidiendo un poco de clemencia porque se encuentra de rodillas, pero ahora sí que Black Boltio llega por la espalda y así es como el abuelo le está ayudando a su compañero. Pobre abuelo con un derechazo, lo tumban con todo y el mismo Black Boltio lleva ahí entre los pasillos de la arena la persecución hacia el mismo abuelo. Un golpe y lo deja derribando a todas las personas que nos están viendo, que se están conectando a través de lucha de DSL11. Así es, así es, tan solo vamos a tener unos breves resúmenes y que más quédense con nosotros porque la lucha, la verdad, la estelar está realmente muy buena. Ahora sí vemos que es llevado entre las mismas cuerdas, tremendo lanzo, esas murallas entre Black Boltio y Abaddon, así Abaddon lleva hacia el mismo vagabundo, entre los mismos aficionados, lo acaba de estrellar, impresionante, ahora el odio entre el mismo vagabundo y Abaddon que yo lo vi desde que llegaron. Así es, tan solo está llegando con esa satisfacción de poder golpearlo, de darle con todo, ahora sí que estamos viendo allá a lo lejos un duelo de raquetazos, ahora sí que el camarógrafo se queda bastante corto porque hay diferentes acciones abajo del cuadrilátero. Aquí dice Karina Álvarez, dice, te amo Abaddon, un gran saludo para Karina Álvarez que nos está viendo a través de lucha de DSL11, Luis Ángel Garza Ramírez, ponen los lentes de ver la arena tonaltecas esta misma noche y saludos también a la arena tonala que nos está viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, por apoyar las transmisiones para sí mismo poder traer más contenido, ya se la saben mi gente, que sin ustedes nosotros no somos nada y así es como continuamos con esta lucha. Impresionante lo que acaba de ser, el mismo Abaddon hacia el nuevo vagabundo, ahora sí vemos que ahí se está quedando una rivalidad entre ellos, ustedes no se despeguen porque viene Rayman y Willy Banderas en contra de Lunatic Fly y qué más, Chris Stone Jr., la lucha superestelar que tenemos en este gran evento. Así es, quédense con nosotros, no se pierdan de todo esto y ya se la saben, conéctate con lo nuevo, aquí en Lucha Libre DSL11. Sí, creo que sí, ahora sí vemos que el mismo vagabundo lleva entre las mismas esquineras de costa a costa, ahora el abuelo agarra rapidez, lo hacen correr inmediatamente y ahora sí el mismo Black Bolt recibe la patada del mismo vagabundo y qué va a suceder, el abuelo toma la ventaja con esa temada pinzas y creo que ahora sí con Urracarrana hacia la lona. Así es como tan solo le está aplicando esa casita, le dice 1, 2 y 3 y así es como rápidamente se está llevando esa victoria, pero bueno obviamente vamos a continuar porque eso fue los usuarios de la primera y de la segunda caída y así es como tan solo el vagabundo lo está dominando, lo está llevando por los pasillos de la arena, ahí ahora sí que la gente está teniendo su sana distancia, no vaya a ser que le pegue el COVID o mejor dicho un buen raquetazo. Sí, esto ha pasado cerca de los vestidores que se siguen portando, la lucha en contra del coronavirus, aquí lo tenemos inmediatamente, ahora sí el mismo Abaddon está siendo bofeteado por el mismo vagabundo. Tremendo, pobrecito de él, ahora sí que están continuando estas acciones y así es como lo lleva el esquinero, le casi casi le va a pegar y tan solo lo esquiva, se aventa hace brinquitos y es como comienza rápidamente con ese juego de cuerdas, con esas tijeras que lo acaban de sacar de la misma lona. Yo también aprovechando en este pequeño espacio, ahora sí que Luis Ángel nos comenta, saludos para ustedes, ya tres semanas yendo a la arena con mi hija y serán muchas más, muchísimas gracias, ahora sí que pues por estar ahí en la arena y realmente vienen más luchas estelares. Muchas luchas super estelares que vienen al final de esta lucha, vamos a mencionar la lucha que va a tener próximamente este domingo en la arena Tonalá y no se los olvide asistir porque vienen muchas cosas importantes y rivalidades que van a renacer en la arena Tonalá. Así es, ahora sí que está iniciando pero ah caray, ahora sí que no sé si fue un resbalón o tan solo lo aventó pero esto es plan con Mañajos Daniel, tan solo así inicia que dice 1, 2 y dice 3, el referee no se acaba de dar cuenta que el mismo Abaddon le acaba de arrebatar la máscara, qué barbaridad. Creo que ahora sí se ha dado cuenta el mismo pescadito, la tensión se ha dado cuenta, qué impacto que le quitaba la máscara, se ha ido al vagabundo y creo que no pasó nada, aquí ganó Abaddon y también Black Bortio. Al parecer y creo yo, creo que sí se dio cuenta Josh Daniels, incluso le estaba como que diciendo algo pero bueno, vamos a guardar un poco de silencio para escuchar las palabras de Abaddon. ¡Bien! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Fuera! Para las siguientes semanas del siglo un nuevo año y yo gané a una sola caída con una sola caída te voy a perder tu madre, cabrón. ¡Viva! ¡A la mente! ¡A la mente esta gente! ¡Viva! ¡Cambiana! ¡Qué carca, cabrón! ¡Porque no es esta gente hoy en tu casa comes carne! ¡No tienes por cosa! ¡No tienes por... ¡No tienes por... y todavía no es esa cosa esta gente no es tonta pero tú no me lo haces a la madre, ¿sí o no? ¡Suscríbete! 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 solamente que después del nuevo lunes sea cual sea el resultado el circo también es una lucha que no estará contra el de Máscara Máscara así dijiste Máscara 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 de todos modos para partir de tu madre tremendas palabras acabamos de escuchar mis ojos daniel así es como tan solo iba a iniciar rápidamente pero bueno al parecer abadón solamente habló demasiado y se acaba de bajar del cuadrilátero acaba de mencionar que quiere una lucha de máscara contra máscara entre el mismo vagabundo y el mismo abadón oye está comentando que quieren pues un mano a mano entre ellos sería una lucha fenomenal alguien pues el vagabundo en contra también del mismo abadón que usted no se debe despegar por parte de arena tonaltecas que va a traer próximamente este domingo a lo mejor o no sé qué va a suceder pero usted no se despeguen de los carteles que va a presentar arena tonaltecas así es mis trabajos daniel sabores y que ya lo escucharon por parte de mi compañero esperamos que próximamente se lleva a cabo esa rivalidad y se lleva a cabo ahora sí que ese máscara contra máscara y que más ahorita aprovechando ese pequeño espacio espacio muchísimas gracias al chui rolón que nos está acompañando simón guerrero muchísimas gracias hermano y también antonio estrada muchas gracias a las personas que nos están viendo obviamente esto no se ha acabado claramente vamos a continuar con más y así es como iniciamos con este breve resumen así es como inicia rápidamente ahí saludando a la afición sobek de la que viene desde la arena roberto paz si claro que así aquí dice miguel aro eres el mejor eres el mejor abadón en la lucha tú vas a ganar y creo que vamos a ver qué va a suceder próximamente ahí vemos que está ingresando serpiente roja en contra de sobek otro resumen que tenemos en este evento de lucha libre arena tunatecas este muchacho que apenas está iniciando anteriormente yo no lo había visto a tan solo aquí en esta arena y que le está dando la oportunidad de poder luchar y que más es algo bastante bonito que pues obviamente visitar nuevas arenas podemos conocer nuevos luchadores independientes claro si creo que sí conocer a muchos luchadores independientes la nueva generación de lucha libre que está llegando con todo y un serpiente roja que viene dominando el mismo sobek trata de eliminarse del candado que está aplicando ahora sí lo tiene con esa variante de castigo en el mismo antebrazo busca las espaldas planas con esa tablita y ahora sí serpiente roja trata de someter con ese espaldas planas y ahora sí se pone en condición que dice que yo tengo más condición que tú así es tan solo llega con toda la actitud ahora sí que estamos viendo un sobek que pues vaya viene bastante confiado incluso serpiente roja aunque es joven y tiene el cuerpo y se ve bastante ágil al parecer aún le hace falta un poco más para poder dar el ancho hacia el mismo sobek o tú qué opinas josanés sí creo que sí creo que serpiente roja tiene que pues tratar de eliminar y tratar de pues buscar la eliminatoria y buscar el contrario 3 porque sobek es un luchador de una estatura y un peso distinto al del mismo serpiente roja exacto como lo estaba comentando así es y pues obviamente ya sobek ya tiene bastante tiempo aquí en el mundo de la lucha libre digo no mucho pero pues ahora sí que estamos viendo cómo estamos ahora sí que contemplando cómo sobek se acaba de liberar de serpiente roja así es como tan solo están continuando estas acciones sobek busca las piernas las encuentra y así es como lo derriba pero bastante rápido bastante ágil se acaba de levantar así es como estamos viendo una y otra vez que se levantan se tiran y inicia con ese juego de cuerdas tremendo simbombazo que lo acaba de llevar hacia la lona en las espaldas planas 1 2 y 3 y creo que sobek este luchador que primera vez llega a la arena tonaltecas y el público lo está recibiendo muy bien escucho el aroma escucho el sonido de sobek sobek así es tan solo le está dando con todo ahora sí que sobek al parecer con esta finta de rudo o bueno mejor dicho bastante rudo al muchacho que ya con esa tacleada y ahora sí que lo deja pues sacado de órbita al mismo serpiente roja pero ve el castigo que está haciendo al estilo de la cavernaria como lo decían en su momento cavernario galindo y al mismo sobek trata de llevar con ese movimiento al estilo de caballo al mismo serpiente roja ese serpiente roja ahora sí que está siendo sumamente castigado vemos como tan solo le están golpeando golpe tras golpe patada tras patada así es como tan solo le llevan al aire y cae una vez más ahí hasta la lona y ahora sí sobek está buscando por las triangulaciones entre las mismas cuerdas el peso es demasiado para el mismo serpiente roja donde está recibiendo castigo los mismos aficionados incontentos de lo sucedido sobre esta lucha y aquí comentan nada más y menos maría dice hola saludos como están a muchísimas gracias maría espero que te encuentres bien y sobre todo espero te guste la transmisión que estás viendo ahora sí que estamos continuando estas estos movimientos mi estimado jos daniels ahora sí que tan solo lo llevo una vez más de cosas con de costa a costa de esquina a esquina le da esa tremenda tacleada y así es como una vez más le está aplicando ese estilo de cavernario galindo si claro que sea el estilo que castigo se resiste al castigo serpiente roja rompe el castigo de sobek y sobek le está dando una patada en el castigo y ahora sí de costa a costa viene sobek viene con ese lazo se equivoca el mismo serpiente roja se percata se percata de la situación engaña a su oponente y ahora si viene inmediatamente con tijera hacia la lona así es tan solo llega rápidamente que agilidad que movilidad mis amados jos daniels así es como tan solo se levanta tan tan sencillo como es así de un solo brinco así es como continúan estas acciones le pega le da una patada como si quisiera meter ahora sí un mismo penal y ahora sí que lo está preparando lo está llevando al esquinero para darle unos raquetazos ese raquetazo que le suena en el pecho del sobek pero hay que recordar el mismo sobek también sabe dar raquetazos inmediatamente vamos a ver inmediatamente el segundo raquetazo de serpiente roja está calentando con los raquetazos hacia el mismo sobek y ha cargado el peso de sobek ahora sí que tremendo tremendo serpiente roja con ese estilo de bomberos que le lleva hasta la lona tan solo iniciaba el juego de raquetazos y al parecer los mismos aficionados nos quedaron bastante contentos y ahora sí garra altura el mismo serpiente roja sube por encima de la tercera cuerda este hombre está desquiciado está loco tremenda plancha que se acaba de lanzar y creo que ni el número uno del conteo acaba de recibir tan solo llegó al uno y nada pero ahora sí que sobek qué estás diciendo ahora sí que el mismo sobek está utilizando a ahí es la parquita no la parquita que anteriormente lo habíamos visto sí creo que sí uno de los aficionados que se está metiendo pero serpiente roja está cansado que sobek agarra a uno de los aficionados como que si fuera seguridad para él y ahora sí serpiente roja bien ahora sí entre la misma ceja del coelátero se lanza por encima de las cejas ahora sí que lo está dejando bastante débil lo está dejando bastante cansado tan solo le da un tremendo raquetazo fue suficiente para que se doblegara que quedara en cunclillas y así es como tan solo está diciendo que le duele hasta el alma me duele hasta el alma es una canción inmediatamente serpiente roja ahora sí quiere más quiere más dame más y ahora sí vamos a ver que serpiente roja raquetazo que la va a soltar y creo que sobek dice ay ese me dolió pero sobek va a decir ahora me toca a mí ya me dice tres raquetazos y le suena ese raquetazo tremendo raquetazo ahora sí que el mismo sobek está dando con todo y así es como iniciamos este juego de cuerdas se lleva de un lado al otro de esquina a esquina tan solo ahora sí que lo acaba de esquivar rápidamente pero no fue suficiente para que le dara esa tremenda bofetada que buena esquivada por serpiente roja hacia el mismo sobek y ahora sí lo voy a dar de esquina a esquina serpiente roja toca la esquina ya viene sobek y ahora sí se vuelve a comer el esquinero creo que trató de hacer lo mismo y creo que serpiente roja se percataba con ese raquetazo serpiente roja listo para volar ahora sí toma la ventaja y ahora sí viene con patas encascada hacia el mismo sobek ahora sí que tremenda recuperación tremendo contraataque que estamos viendo de la misma serpiente roja le está diciendo que se le hace sí no sé no sé si será cierto jos daniel pero tan solo rápidamente sobek ingresa una vez más con esas patadas encascadas que lo está culminando el mismo serpiente roja y así va a culminar esta lucha a punto de la lucha super estelar entre mismo rayman y la bandera en contra de lunatic flight y criss stone jr pero vemos al estilo de bomberos ahora sí los llevas a la luna en uno sobre a serpiente roja inicia el conteo que dice 12 y casi número 3 serpiente roja no quiere llevarse la derrota y así es como tan solo lleva con ese movimiento de él y se más o menos y así es como una vez más con este breve resumen nuevamente ahora sí que le acaba de salir esa hélice con ese movimiento que lo está dejando dolorido y así es como el mismo sobek se acaba de rendir jos daniels impresionante lo que acaba de hacer serpiente roja ahora sí se lleva la victoria sobre esta lucha y creo que ahora sí en los aficionados creo que no están contentos de lo que acaban de ver en esta lucha un sobek que demostraba mucha capacidad en este resumen de lucha libre y no se les olvide que ya hemos llegado a la lucha super estelar entre rayman el mismo william anderas y que más crisis son junior y lunatic fly así es ahora sí que hemos llegado a la parte final a la parte tan esperada como lo llegaron a ver en el título en la descripción de este en vivo que obviamente agradecemos a todas las personas que nos están acompañando que nos están viendo muchísimas gracias ahora sí que nos está viendo como siempre fiel hacia el canal armando figueroa que nos está viendo también cristian briones muchas gracias por estar aquí muchachos y obviamente vamos a iniciar con todo esto también para antonio estrada se me estaba escapando a una disculpa y pues ahora sí que vamos a iniciar con todo esto mi estimado jos daniels creo yo que a continuación la leche la perdón la lucha que estoy pensando jos daniels ahora ya me dio hambre tranquilo tranquilo a ratos de hecho la leche pero llegamos inmediatamente que el uno lunatic está ingresando a cuelátero este luchador que llegó por parte de la zona 23 y que más criss stone jr al estilo de los reyes del norte están llegando a la arena tonaltecas con ese estilo con ese flow mi estimado jos daniels ahora sí que están llegando con toda la actitud de estos muchachos y que más estamos viendo obviamente si estamos hablando de flow willy banderas es el que les gana el mismo willy banderas el ex campeón master chan con su momento y ahora si estamos viendo un willy banderas que que creo que el mismo christian stone jr está buscando pues enfrentar a willy banderas y que más que hay que recordar que tuvo una lucha en la arena guajara willy banderas y chris y king en contra de chris y chris stone jr y lunatic fly pero viene rayman este ídolo luchador que viene directamente de nucalpan y ahora va a enfrentar a luchadores de nucalpan así es ahora sí que me imagino incluso no estoy bastante actualizado jos daniels que ganas de ir hacia allá a nucalpan y poder estar ahí no solamente disfrutando también grabando y entrevistando pero me imagino que ya anteriormente se han visto los rostros de estos luchadores o es la primera vez no se han visto en muchos momentos que más rayman en otras en otras arenas se han visto se han encontrado chris stone jr y el mismo lunatic fly pero rayman este luchador que estuvo participando y vamos a escuchar palabras así es y ¡Gracias! ¡Gracias! El mismo Rayman dijo que les iba a partir toda su ma y no le puedo continuar más a la palabra No podemos agregar más palabras por el mismo Facebook que toma palabras muy fuertes Pero vemos inmediatamente que se van a los raquetazos ambos luchadores Lunati Fly y también vemos que Willy Banderas derriba a Lunati Fly Tremendos tenazas que acaba de dar y también Rayman derriba a Chris Stone Jr. Los reyes del norte están dominados por el mismo Willy Banderas y el mismo Rayman Ahora sí que están llegando con toda la actitud estos luchadores que obviamente son de aquí de Guadalajara Que están dominando, están arriba del cuadrilátero aquí en la arena tonaltecas Y les están demostrando de dónde vienen y de qué están hechos Sobre esta lucha que se acaban de ver, que están viendo a continuación Si hay imágenes que no salen en este evento completo van a verlo en un segundo video Donde hay imágenes exclusivas de la arena tonaltecas que no se vieron en esta transmisión Así es, así que ya se la saben, esto solamente lo van a poder ver ahí en YouTube Lucha Libre Seleconce Inmediatamente que patada de Willy Banderas que le acaba de dar a Chris Stone Jr. Inmediatamente se lo está preparando como cancha libre hacia el mismo Rayman Ha regresado el hombre del raquetazo, el que acaba de llegar del torneo supremo Y le da raquetazos al mismo Chris Stone Jr. Me recuerda los raquetazos que le dio al cuatrero en la arena Nucalpa en el torneo supremo Como le abría el mismo pecho Ahora sí que tremendo pobrecito de él Incluso estamos viendo como tan solo llegaron bastantes recios Llegaron incluso podría decir un tanto presumidos Y así es como tan solo Rayman los está recibiendo Como lo recibe Rayman al mismo Chris Stone Jr. Y así vemos que Chris Stone Jr. va a recibir un tremendo castigo Ahora sí, Willy Banderas trae la música en sus oídos Y ahora sí, Banderas ¡Rápido, rápido! Así es como tan solo toma vuelo para llevar con esas patadas en cascada Impresionante lo que acaba de hacer Willy Banderas Ahora sí le toca el turno de Lunatic Fly Y creo que ahora sí, imponente Rayman Es correcto, José Daniels Ahora sí que Lunatic Fly acaba de ingresar al cuadrilátero Pero no fue una decisión bastante sabia al momento de ingresar de esa manera Y así es como tan solo lo tienen en el esquinero Estamos viendo, aunque son de aquí de Guadalajara Estoy viendo una lucha bastante injusta, José Daniels Porque son dos contra uno Sí creo que sí, son dos contra uno Y creo que ese raquetazo sonó muy fuerte en toda la arena Acaba de tumbar Lunatic Fly Y se sigue quejando de ese raquetazo que le dio el mismo Rayman Pisotones de la cucaracha que acaba de dar el mismo Willy Banderas hacia el mismo Lunatic Fly Ahora sí que los están aplastando, José Daniels Estos muchachos que vienen desde lejos Tan solo vinieron aquí a la arena tonaltecas Para recibir la paliza de su vida Sí, creo que sí, segunda noche en Guadalajara Donde vimos que se enfrentaban Crazy Keen a Willy Banderas Y esta es la segunda vez que se enfrentan esta noche Y creo que Rayman le va a soltar Y le dice Dice Rayman, pégame, pégame Con todo lo que tengas Lunatic Y le suena un raquetazo más duro Tremendo raquetazo que le acaba de dar Señoras y señores Ese raquetazo que tan solo lo acaba de derribar Al mismo Lunatic Fly Y así es como tan solo lo levanta Pero ojo con esto Lo está deteniendo ahí en el esquinero Así es que tenemos diferentes imágenes Pero casi, casi Solamente le quitó la playera O bueno, parte de la vestimenta del pecho Para poder darle otro raquetazo Y que se retorciera del dolor Hay que recordar que Todos los raquetazos que den El mismo Lunatic Fly Y el mismo Chris Stone Jr Todos los raquetazos que le den a Rayman Rayman se lo va a regresar Dos veces más fuerte A los raquetazos que dan ellos Así es Ahora sí que Es a la potencia Como se le conocería Y así es como inicia Con el conteo que dice Uno, dos Y dice tres Y tan solo Están llegando Chris Stone Jr Ahora sí que Se quedó bastante corto No sé si se tropezó Pero lo están preparando Para poder así culminarlos Culminarlo Y llevarse esta caída Y así vemos Que inmediatamente Que trató de impulsarse Para que no ganaran La victoria de esta lucha Chris Stone Jr Le suelta un raquetazo Pero el de Rayman Son dos veces más fuertes Porque Rayman Le va a preparar Y lo va a culminar Con ese raquetazo A la lona Que lo derriba Así es como tan solo Con tanta confianza Con tanta tranquilidad Solamente se quita Los tirantes Para darle ese raquetazo Y estamos viendo Como Willy Banderas Ahora sí que Lo estaba Pisoteando La cabeza Y bueno Ahora sí que Lo están preparando Como lo habíamos dicho Una vez más Con ese estilo Bomberos Para poder así Iniciar con ese Con ese control de 3 Pero no Espera Que le están lastimando Los dos brazos Le acaba de Lastimar los dos brazos Creo que Le faltó una Pero no Creo que Ahora sí Los dos brazos Le están lastimando Tremenda palanca Ahora sí Palanca de velocidades Que acaban de hacerle Al mismo Chris Stone Jr Palanca Podría decir Palanca doble Joss Daniels Incluso El mismo referee Le estaba contando Que eso no es posible Y pues vaya Ahora sí que Estamos viendo Una gran ventaja Por parte de Willy Banderas Y Rayman Que ahora sí que Estamos viendo Como el rufián Tan solo Los está dejando Luchar dos contra uno A todas las personas Que nos están viendo Hay que recordar Que Rayman Es un hombre Que no le duelen Los raquetazos Tiene mucho callo En jugarse los raquetazos Y creo que No le da Ni le duelen los raquetazos Claro que no Los raquetazos para él Es el desayuno De todos los días Es el pan de cada día Para él Así que para él No le duelen Y así es como Tan solo Se está desatando El caos Abajo del cuadrilátero Como Willy Banderas Acaba de agarrar Esa silla Para poder castigar A Chris Ese Chris Tan solo No ha volteado Tan solo Volteó Para poder recibir Ese golpe Y ahora Chris Stone Jr. Recibiendo golpes Ese impulso De Willy Banderas Le suelta Sillazo En la misma espalda Ahora sí Se está viendo El caos Lucha libre Alrededor de la arena Y ahora sí Willy Banderas Tiene sometido Al mismo Chris Stone Jr. Y Lunatic Fly Que no puede con Rayman Ni siquiera se puede levantar El pobre muchacho Tan solo Acabamos de ver Como le llevan Por la espalda Pero Rayman Con tranquilidad Se lo acaba de quitar Como si no fuera una molestia Le da un raquetazo Para debilitarlo Otro para desgastarlo Y así es como Tan solo Lo lleva rápidamente Para prepararlo Y así Castigarlo Con todo Con esos golpes Con ese cabezazo Duelo de golpes Creo que esto parece Peor que una cantina Donde vemos que Hay sillas tiradas De todo hay aquí Donde vemos que ahora sí Chris Stone Jr. Cometió el peor error De esta noche Enfrentarse a estos luchadores Y creo que ahora sí Rayman está dando Con todo debajo de la lengua Y creo que Parece que ahora sí El mismo Rayman Está idolatrado Por los mismos aficionados De esta noche Tan solo El público Se está quedando Totalmente callado Señores y señores El público Solamente Se quedó callado Por un momento Y así es como Está gritando El nombre de Willy Banderas Y tan solo Están continuando Las acciones Tanto arriba Como abajo El cuadrilátero Ve esos raquetazos Toma y daca Le golpea Chris Stone Jr. Se está imponiendo A Rayman Pero Rayman Lo sigue golpeando Se tambalea Chris Stone Jr. Tan solo Tremendo raquetazo No es suficiente Rayman solamente Es como una pared Una pared Bastante fría Y de metal Hasta me dolió La mano De como le acaba De doler A Chris Stone Jr. Creo que ya no puede Chris Stone Jr. Con los raquetazos En contra del mismo Rayman Lo persigue Por toda la arena Patadas El mismo Chris Stone Jr. La persecución Para Chris Stone Jr. Lo vuelve a golpear Y ahora si Como es como Impacta A su oponente A ver Jos Daniels Aquí te tengo una pregunta ¿Qué será más doloroso? ¿El raquetazo De Rayman O que Chris Al momento de impactar En el pecho de Rayman ¿Qué le duele más ¿El pecho o la mano? Pues yo creo que Está difícil ¿No? Ahora si Que está bastante difícil Incluso ustedes ¿Qué opinan? Señoras y señores Aquí la pregunta Va dirigida para ustedes ¿Qué es más doloroso? ¿El raquetazo de Rayman? ¿O al momento De golpear su pecho ¿Qué será más doloroso? Ahora si Que estamos Continuando con eso Jos Daniels Dímelo Si creo que si Inmediatamente Ulunati Fly Totalmente desmayado Y creo que el flow Lo tiene aquí Willy Banderas Le dice que los de Guajara Jalisco ¿O qué está comentando? Está diciendo Que los de Guanatos Claramente No se van a dejar Ahora si Que dice Con los de Guanatos Ni se metan Porque nosotros Tenemos la candela Eso si Como lo comentan Creo que Hasta el momento Hemos visto Más castigo Por los de Guajara Que por parte Del Estado de México Donde vemos Que Chris Stone Jr. Está siendo sometido Donde vemos Que no ha respondido A los castigos El mismo Lunati Fly Del mismo Un hombre Totalmente De peso Completo Del mismo Rayman Encontrándose Del mismo Lunati Fly Experiencia En zona 23 Y experiencia En lucha Extrema de calidad Tremendo Tijerazo Que Lunati Fly Se acaba de inspirar Y ahora si Que es lo que viene Tremendo Ese tope Que tan solo No se la pensó Ni una Ni dos veces Así es como Tan solo Willy Bandera Se descuidó Para poder llevarlo Con ese Con ese movimiento Hasta la lona Y así es Señoras y señores Estamos viendo Como por parte De estos muchachos Están Ahora si Que adueñándose Del cuadrilátero Y no solamente Eso Sino que también Estamos viendo Como tan solo Le está dando Raquetazo Tras raquetazo También tenemos Un comentario Por parte de Oscar Daniel Gutiérrez Que dice Más o menos así Maximiliano Farid Coronado Ah caray Al parecer Me acaban de alburear No lo sé Esperamos que no Yo creo que te acaban Delburear No sabemos Algunos comentarios Pero vemos que Chris Stan Jr Ahora si Lo está llegando Con todo Inmediatamente Ahora si Creo que Le está dando patadas Al Willy Banderas Así es Así es Ahora si Que estamos continuando Estas acciones Incluso Le está diciendo Le está diciendo Que arriba El cuadrilátero No abajo Él quiere continuar Arriba Y así es como Tan solo Continúan Estas acciones Continúan las acciones Inmediatamente Ahora si Rayman Hombre imponente En la lucha libre Ex campeón Que más De occidente Y ahora si Lo lleva entre las mismas cuerdas Rayman Busca los lazos Y creo que ahora si Lo lleva hacia la misma lona Castigo Dando luchadoras Y creo que Ahora si Tienen que ser buena combinación El mismo Chris Stone Jr Y el mismo Notify Para enfrentar a un hombre Que tiene mucha habilidad Y agilidad sobre la lona Y que más Un hombre de peso completo Que sabe enfrentar A sus oponentes Así es como tan solo José Daniel Se empieza el contra Que dice 1, 2 Y dice 3 Y rápidamente Estos muchachos Chris Stone Jr Y el mismo Lunatic Fly Se están llevando Esta victoria Esta segunda caída Mejor dicho Inmediatamente Creo que si Así lo acaban De poner zancadilla Al mismo banderas Ahora si El mismo Maximiliano El mismo Lunatic Fly Inmediatamente Ahora si Lo va a llevar Y la campanita Tan 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 solo Lo están dejando Lo están preparando Para poder así Tremendo dolor Tremendo castigo Pobre del Willy Banderas Antes no lo dejaron Sin cabeza Antes no lo Decapitaron Con ese golpe Y así es como Estamos viendo Como se está llevando Esta segunda caída Como anteriormente Lo habíamos Anteriormente Lo habíamos dicho Fíjalo que así Así es como se llevaba La segunda caída Creo que Después de tanto análisis De Lunatic Fly Después de enfrentar A su rival A un Rayman Y al mismo Willy Banderas Creo que Tienen que pensar bien En como enfrentar Pues a un Rayman Que es un luchador Totalmente difícil De enfrentar Y a un Willy Banderas Que también trae Pues el estilo Strong Style Así es Ahora si que Estos muchachos O bueno Mejor dicho Willy Banderas Y el mismo El mismo Rayman Se encuentran Pues ahora si que En una situación Se puede decir Bastante complicada Porque se encuentran Empates Si se han encontrado En empates Donde vemos que Ahora si Estos muchachos Joven talento De la lucha libre Ex triple A Chris Stone Jr Y ahora si Lunatic Fly Este luchador Parte de De la nocalpan Que ingresó Al tryout De la IWRG Y ahora si Rayman Pues dice Pégame bien Si me vas a pegar Tan solo Al parecer Le dice Déjate caer Déjate venir Le dice Dame un raquetazo El mejor que tengas También tú Dale 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 Con todo Denle los dos No pasa nada Al parecer Es bastante sádico El mismo Rayman No le importa el dolor O tan solo lo ignora O no conoce Lo que es el dolor Fíjate que si Rayman le recibe Un raquetazo Rayman te lo va a regresar Dos veces más fuerte A lo que ellos Están dando De esfuerzo Así es Ahora si que tan solo Estamos viendo como Willy Banderas Ingresa para interrumpir Ese conteo Pero no fue Bastante inteligente Para poder así Llegar con toda Ahora si que La estrategia exacta José Daniels Estamos viendo como Tan solo Rayman está en Serios apuros Está en el esquinero El Chris Stone Jr Tan solo les dice Que guarden silencio Porque ahora si Lo va a culminar Y le suelta Ese raquetazo El mejor esfuerzo De Chris Stone Jr Lunati también Hace lo mismo Rayman Está en posición De charola de plata Y lo están castigando A Rayman Entre los mismos luchadores Y los reyes del norte Aunque sea Lunati Fly Del estado de México Es parte De los reyes del norte Así es Así es Es correcto lo que tú dices Mis estimados Daniels Hay que dejar las cosas Muy en claro Porque a lo mejor Bueno Llega a suceder Que se puede confundir La gente Y pues obviamente Es lo que no queremos Que ustedes siempre Se queden Con la buena información Y una información Bastante fiel Creo que sí Rayman se está imponiendo Ahora sí Rayman Está dando Continuación De esta lucha Está Sobreviviendo Los castigos Lunati Fly Acaba de arribar A Rayman De unos calones De ahí De unos calones En las piernas Creo que sí Ahora sí Que le estamos Estamos viendo Como doble castigo Mi estimado Joss Daniels Lo están intentando Levantar Y así es como Lo están levantando Rayman le dice Que no se rinde Y llega con ese Movimiento de cámara lenta Willy Banderas Acaba de salvar Ese conteo Lo agarra Para poder así Iniciar con ese conteo Y tan solo llegó A número uno Gracias a nuestro Compañero de edición Que puso la cámara lenta Inmediatamente Raquetazo Que le acaba de dar A ambos luchadores Rayman Resuelta Golpes Tras golpes Como que se estuviera Bien furioso Así es Ahora sí que Estamos viendo Como tan solo Rayman Se escuchan Los gritos Se escucha como tan solo Están alabando Están apoyando Mentalmente A Rayman Y Rayman tan solo Una vez más Lo está retando Con ese duelo De raquetazos Le dice Quítate ese pañuelo Para poder así Y darte unos Tremendos raquetazos Quítate ese pañuelo Digo ese pañuelo Y ahora sí Raquetazo Pañuelo Ojos Se le conoce Arena Casi ahora sí Lo somete Ahora sí Pues entre la misma mano El mismo Lunatic Fly Diciendo que yo sé también de llaves Estilo de cangrejo Así es Con ese estilo de cangrejo Mis amados Jos Danes Incluso Willy Banderas Tan solo se limpia Un poco la bota Para darle esa patada Para darle esa patada en la espalda Y así es como tan solo Interrumpe ese castigo Y una vez más Estamos viendo como Willy Banderas Lo está constigando Jos Danes Figura 4 Que acaba de ser El mismo Willy Banderas Y ahora sí Chris Stone Jr. Lo va a llevar Ahora sí Al amigo Suplex Alemán Lo va a llevar Y ahora sí Puente Olímpico Que acaba de ser Y ahora sí Puente Olímpico Buscando el contra de 3 Y dice 1-2 Y nada Porque tan solo Rayman llega Rápidamente Con esa patada Y así es como tan solo Levanta los brazos Haciendo esa seña Como siempre Y escuchamos claramente El público gritando Rayman A no más poder Sí creo que sí Un saludo para Oli Dominguez Y ahora sí Vemos que suplex Alemán Que lo queda llevada Esa la lona Y el contra de 3 Que esto puede terminar Y Lulati Fly Le dice Permíteme Rufián Ahora sí Que estos muchachos Están bastante desesperados Jos Danes Están muy muy desesperados Quieren llevarse Esta victoria Se lo quieran llevar a casa Y ahora sí Veamos el Tomaidaka Se quiere llevar La victoria Pues qué más En esta arena tonaltecas Vienen de visitantes A la arena tonaltecas El mismo Lulati Fly Y también El Chris Stone Jr Y ahora sí Creo que Estamos llegando Pues al caos Donde vemos que Todo se está descontrolando Lulati Fly Ahí lo lleva con tijerazo Hacia la misma lona Hacia banderas Así es como tan solo Lo acaba de sacar Del cuadrilátero Así es como estamos viendo Diferentes acciones Ahora sí Con esa mortal Hacia atrás Lo recibe El público Tan solo Se quita el lugar Para poder así No recibir un tremendo golpe Tan solo se levantan Las sillas El público Ya está regresando Sus lugares Rayman ahí Al parecer concentrado Está como que Viendo a la nada Al parecer Estaba pensando en algo Pero así es como Retoma Ingresa Va hacia el luchador Pero vemos como Esas patadas Lo acaban de sacar Del cuadrilátero Creo que así Que dice Están Junior Aquí dicho Aquí se acabó Dijo Que dice Están Junior Va a volar Va a volar Y creo que Se equivoca Porque le jala Pues el panzoncito El panza El mismo Rayman Ahora sí Que le acaba de jalar Parte de las mallas Y así es como Tan solo Rayman Ahí Lo está Teniendo posición No sé Cómo lo vaya A culminar Cómo lo vaya A castigar Pero decide Mejor Subirlo Arriba El cuadrilátero Si Ha tratado De llevarse Mejor a su oponente Hacia la lona Aquí es donde Lo va a terminar Ahora sí Llevando con esa casita El contrario De 3 1 1 Y cerca De las mismas cuerdas Bastante cerca Incluso No necesitó Apoyarse De las cuerdas Solamente Fue bastante rápido Para poder levantarse Y así es como Ojito con esto Host Daniel Se inicia El contrario Que dice 1 2 Y casi Número 3 Casi Creo que Chris Stone Jr Veo la cara Del mismo Chris Stone Jr Muy cansado Sudando el sudor de gota Enfrentándose Contra Un rival Como Rayman En esta noche Y un saludo También para Isabel Cruz García Que nos está viendo A través de Lucha Libre Selegonce Muchísimas gracias Ahora sí Que lo está preparando Con este suplex Tremendo suplex Que le acaba de dar Host Daniel Tan solo Lo está preparando Que inicia 1 2 Y Número 3 Y así es Como ha ganado Esta lucha El mismo Rayman En contra El mismo Chris Stone Jr Y creo que Que victoria Acabamos de ver Una lucha Con llena de adrenalina Y que más Creo que se veía venir Naucalpan Llegando Pues que hay luchadores De Naucalpan A este lugar Que es La arena tonalteca Ustedes no se despeguen Porque vienen Muchas cosas importantes Que más Importantes Por parte De la arena tonalteca Que va a demostrar Grandes carteles Que próximamente Vienen a continuación Aquí En la arena tonalá Y que más No Viene próximamente Que más El giro al colorado En contra Azacel Y Greg Deku Esta semana Así es Así que ya se la saben Tenemos un pequeño adelanto De lo que se va a llevar a cabo El próximo domingo Incluso Hay un pequeño cambio En el horario Ya no es a las 7 de la noche Si no Se estaría llevando a cabo A las 8 de la noche Y que más Agradecer a todas las personas Que nos acompañaron Muchísimas gracias En unos momentos más Estaremos Escuchando Unas entrevistas Y agradecer Que estén aquí Y pues bueno Por el momento Les mencionamos Que próximamente Se estaría subiendo Esta transmisión En nuestro canal de YouTube Nos encuentran De la misma manera Lucha Libre Se le conce Que más Esas entrevistas Que las pueden encontrar Exclusivamente A través Pues de Lucha Libre Se le conce En Facebook Y que más El evento completo Nada más y menos Pues en YouTube Así es Así que muchísimas gracias Quédense Quédense con nosotros Y gracias